Luego de recorrer algunos días la Amazonía, el actor estadounidense Harrison Ford retornó a la ciudad de Iquitos en medio de gran expectativa de la población enterada de su presencia. El protagonista de Indiana Jones y Guerra de las Galaxias, junto a su esposa y actriz Calista Flockhart y su hijo Liam de 12 años, visitó la Reserva Nacional Pacaya Samiria. También recorrió el río Amazonas. En Iquitos, la estrella de Hollywood y su familia almorzaron en un restaurante flotante ubicado en Río Itaya. Allí probaron platos de camarones empanizados y patarashkas. Su retorno a Estados Unidos está previsto para este lunes.